Hola buenas, ya estoy aquí y que traigo hoy la caja de look fantastic del mes de junio que ya me ha llegado y ha venido con sorpresitas, sorpresa Maggi, sorpresa, mirar como suena hay sorpresa, hay sorpresa, me he puesto muy contenta porque esto si que no me lo esperaba yo nadie nos lo esperábamos, no hay vídeo, no hay spoilers, no hay lugar donde haya aparecido esto hasta ahora que yo sepa, que yo sepa, puede ser que sí, pero por ahora yo no, no lo he visto, no lo he visto así que sorpresa, luego os la enseño, bien, la caja como veis es muy bonita este mes yo creo que es hasta un poco más grande que las cajas anteriores, juraría me parece que si no la he comparado pero así de primeras la veo más grande bien, pero es que me dan ganas de coger una e ir a buscar una, a ver, voy a buscar una que si no reviento a ver, tengo aquí la caja, esta caja, vamos a ver si es más grande o no, es que me está dando, ah no no, no, visualmente da la sensación de más grande pero no es más grande bueno, vamos a ver los productos que lleva, ya hay sorpresita como os digo, más bien que ilusión me ha hecho, yo creo igual está haciendo esfuerzo por todo lo mal que han hecho pues ir poco a poco arreglándolo, no lo sé bien, como veis la caja llega así, una de las sorpresas que viene es que no viene folleto no viene folleto del mes que de los productos, pero yo los tengo, así que tengo los productos que han venido y tengo información de todos los productos, así que os voy diciendo y os recuerdo las cositas que lleva y las características, bien, vamos a por el primer producto ti, 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 ¿dónde la tengo? ¿dónde la tengo? a ver, aquí, el primer producto este y luego os voy a decir también el spoiler del mes de julio, ya sabéis el primer producto este de la marca Spa, que este ya sabéis que era un, que bueno, que era no que es un contorno de ojos que iba a venir en la caja del mes de mayo pero que por 8 o por B no vino, no vino, no vino la cosa es que es un contorno de ojos que contiene 7 mililitros y es el 24 Ours Replacing Eye Moisturizer y nos dice que tiene un precio, los 7 mililitros de 28 euros y es un contorno de ojos hidratante y reparador no, regenerador, nos dice que hidrata profundamente y nutre profundamente, fortalece la barrera de humedad natural de la piel contiene incienso, mirra, neroli, que regenera la piel vamos a ver como huele, que los aromas de Spa, ya sabéis que son aromas muy, muy, muy curiosos mirad como es el dispensador y son aromas diferentes, los aromas de Spa no huele así así el aroma se parece mucho al aceite de Spa, el aceite facial de Spa, me recuerda mucho muy parecido al aroma así así que guay Spa, ya sabéis que es una marca muy buena también es de Look Fantastic Look Fantastic tiene Spa y tiene también esta Elemis es también de Look Fantastic, del mismo grupo empresarial, ¿vale? para que sepáis el siguiente producto este de la marca Doctor Lip, el Tint que es el Superfood Red Radish Pigment es un tinte los packaging me parecen a mí muy monos no tienen tampoco nada en especial pero me parecen monos no sé y este es un bálsamo hidratante 100% natural es el tamaño completo y tiene un precio de 9,45 euros y nos dice que es un tinte natural de rábano rojo enriquecido con la anolina de grado médico que ya sabéis que se obtiene de la lana de las ovejas australianas es cruelty free, sin parabenos, sin perfumes y nos dice que nutre la piel seca y agrietada y vamos a ver este se lo voy a regalar a un niño bueno, a un niño a un chico de una hamburguesería que, ay no, no se la puedo regalar porque es muy rojo pensaba que no iba a dar tanto color pero parece que sí oh mamá bueno, no, no da mucho tono no, no se lo voy a regalar a ese chaval porque no, porque no va a querer, con color no va a querer da un tonito así rojizo, rosa, rojizo, rosa que no está mal pero bueno sí, para no llevar, o sea, si no llevas ningún labial y un poco para potenciar el color de los labios puede estar bien sí, tiene buena pinta y como os digo, es cruelty free sin parabenos y nos dice que nutre la piel seca y agrietada el siguiente producto que viene y el de sorpresa estoy contenta porque sé que venga un producto de más tengo un montón de vídeos para haceros tengo esto que vaya mirad hasta lo que tengo aquí, preparado para haceros un vídeo tengo una liada que me van a echar de casa me van a echar de casa bueno, el siguiente producto de la marca Rituals es de la línea Rituals of Ying y es el Milk Body Scrap es un scrap con lotus y jujube y este tiene un precio son 70 mililitros y tiene un precio de 5,80 euros y este es un esfoliante corporal con aroma a loto y cicipus que es un dátil chino es un esfoliante que elimina las células muertas de suciedad y las impurezas este esfoliante está ligeramente perfumado con flor de loto y jujube vamos a ver muy bien me gusta el aroma vamos a ver cómo es el grano si es gordito si es fino es blanco no sé por qué me daba a mí que iba a ser de otro color no sé por qué a ver vamos a ver cómo es blanco y tiene un grano muy finito que tiene no tiene mala pinta pero para mí yo creo para el cuerpo igual es demasiado fino este tipo de grano a mí de este tamaño así igual sí me gusta más para la cara y huele muy bien suavecito muy suave pero huele bien bien como os digo este tiene un precio de 5,80 euros y ya veis por ahora es pan este que le he dejado el revés doctor lip y ritual el siguiente producto esta esponja de la marca Soeco y es la yentelefacial buffer que es una esponja limpiadora esfoliante por un lado a ver a ver tiene buena pinta me gusta y me encanta que yo pedí un producto extra mirar con una gomita para agarrarla está bien no es para sujetarla así y para poderte dar y esfoliarte es tiene es de algodón pero y a la vez tiene como un poquitín unas fibras un poquitín más duras pero que no son excesivamente duras está bien y por el otro lado es algodón algodón me gusta y me gusta que tenga la goma para poderlo agarrar me gusta que en las cajas vengan también esos productos para productos eso que sean útiles o sea quiero decir que vengan brochas que venga esto que venga el otro que vino para hacer scrap en los labios me parece guay porque no en todas las cajas vienen ese tipo de productos y me parece que está muy bien y me quedan otros tres productos otros tres uno dos tres cuatro productos y quedan otros tres o sea una caja este mes con siete productos estoy contenta siguiente producto este de la es la esponja de zoeco que nos he dicho nos dice que es una esponja facial exfoliante tiene un precio de 3,45 euros y nos cuenta que esta es una almohadilla facial que levanta las células muertas y ayuda a destapar los poros siguiente producto de la marca Philip Kingsley el Finishing Touch Polishing Serum de 20 mililitros y este nos dice que es un bálsamo para el cabello que combate el frizz que condiciona y protege el cabello y ayuda en su peinado es una fórmula con siliconas innovadoras que domestica el cabello que hay que calentarlo con las manos antes de su aplicación para transformarlo en un bálsamo suero pero a ver voy a utilizarlo que no me he dado me he lavado me he acabado de duchar me he lavado el pelo y ese lo veis que lo tengo todavía un poco húmedo y a ver a ver a ver que tal va huele bien pero no no es un aroma fuerte ni nada de esto y a ver que tal estoy utilizando un champú y un acondicionador de Aveda y no me está gustando demasiado me deja el pelo al cabello como si tuviera grasa o sea lo tengo recién lavado y no me está haciendo mucha gracia la verdad y a ver combatir el frizz lo combate pero claro si tiene siliconas claro que lo combate deja mucho brillo pero la sensación como de cabello muy pesado yo tengo el cabello muy fino me lo deja como muy pesado este champú ya os enseñaré en productos terminados el envase que es los envases que son pero no me está molando mucho y como os digo suscribirse suscribirse porque mirad encontráis las cajas y las veis las primeras y encima encima podéis ver un montón de chollazos de productos los productos usados recomendaciones por mi parte y los calendarios de adviento que están al caer y estas cajas estas cajas estos chollazos estos ofertones a ver de estas marcas spa yo spa la conozco gracias a look fantastic look fantastic es lo que es y hace las cosas mal las que hace y eso no se lo quito pero siempre le tendré que agradecer que hay marcas que he conocido gracias a ellos así que eternamente agradecida y que por el precio de una cajita que son puede llegar a costar 15 euros tenemos productos que valen un dineral y esta caja por ahora va muy bien yo creo que están remendando los errores siguiente producto donde lo tengo este que me salta uno me salta un producto aquí aquí lo tengo de la marca balance me este producto que es el pre azprobiotic cleacin milk de 30 mililitros y este es una leche limpiadora probiótica de 30 mililitros que tiene un precio de 9,60 euros es una crema limpiadora suave que elimina la suciedad y el maquillaje con un complejo pre y probiótico que fortalece la barrera protectora de la piel además contiene ácido salicílico y corteza de sauce miel de macula de manuca y leche de avena calmante y este tengo yo ganas de probarlo porque contiene ácido salicílico y a mi el ácido salicílico me va muy bien muy muy bien y el producto sorpresa que viene es un producto que increíble documento iba a venir en otras cajas llegó hace el mes pasado en el mes de mayo llegó en las cajas inglesas y ahora nos llega a nosotros a nosotras y es este de la marca L'Oreal L'Oreal Paris el Hans Sanitizer gel hidroalcohólico que es un gel de manos hidroalcohólico que me parece que está muy bien que venga son cantidad tiene 125 mililitros y vamos a ver si tiene aroma al colazo al orujo o no vamos a ver y y no huele mal huele al col pero no es de estos que huelen muy fuerte así que mirad que pedazo de caja lo tonto tenemos la la esponja Balance Me el limpiador que tengo ganas de probar el scrub de Rituals del doctor Lips el bálsamo labial de spa el contorno de ojos es un chollazo de caja oye me gusta mucho y el desinfectante pues este mes me han ganado me han ganado look fantastic este mes este mes look fantastic lo he hecho muy bien yo creo así que nada a ver que opináis vosotras y vosotros a mi me ha gustado mucho si me ha gustado mucho así que nada espero que a vosotros y a vosotras también os haya gustado mucho espero que estéis muy bien que disfrutéis mogollón para adelante como los de alicante seguimos estando muy bien con cuidadito cuidadito esas vacunas eso de todo quien quiera ponérsela quien no quiera ponérselo yo respeto y recordar que no hay que olvidarse que el gel hidroalcohólico sigue siendo necesario con vacuna y sin vacuna y la máscara también así que bueno por lo menos vamos para adelante un besito muy gordo estaros muy bien y disfrutar mogollón chao